Vemos nosotros aquí a Margarita, que cruzó la frontera, primero del Salvador, después de México. La aventaron del muro y le quebraron los coyotes y le quebraron a ella su espina dorsal. Y estaba en la cama, decaída, deprimida, decaída y deprimida. Dios le mandó un ángel a ella, Flor, que está aquí, usted es su ángel, ¿no? Y Flor le llevó el paquete. Ella empezó a ponerse el aceite bendecido, exorcizado y se levantó. Vino aquí caminando primero en caminadora. Yo le hice oraciones también en la unjí. ¿Se acuerdan de Margarita, la unjí con otro aceite súper poderoso? Y ahorita está caminando, ¿verdad? ¿No? Y fui al doctor y me dijo, hace poco fui y me dijo de que, él me habló bien claro. Me dijo que no iba, que me tenía que mentalizar los dolores. Que mi vida, todo lo que me queda de vida iba a ser de dolores. Porque me había lastimado las articulaciones que van en el cuerpo. Que esas no tienen sustituto. Ningún medicamento me lo iba a sustituir. Y este, bueno, cuando me lo dijo, porque ningún doctor me había hablado así. Sí me sentí mal y a la vez dije, pues, estoy de pie porque Dios me dio otra oportunidad. Y yo sé que él me va a terminar de curar. Y él me dijo, los dolores son muy fuertes. Yo sé que son fuertes, me dijo, porque es la parte, me dijo, que él recarga el cuerpo. ¿Por qué? Para que todos te escuchen. Que es la, es donde recargamos todo el peso del cuerpo, me dijo. Que el doctor te decía que vas a tener dolores por siempre en la vida. Sí, sí, hasta que tú te mueras. ¿Y tienes dolores ahorita? No. Ay. La voluntad de Dios, yo sé que él es el que hace la obra. Si yo entré en mi dentro, te dije, no, pues, señor, tú me tienes de pie y yo sé que eso no es así. Y créanme lo que el doctor me dio un, o sea, yo sentí fuerte todo lo que me dijo. Porque nunca me habían dicho, los doctores en el paso, cuando me operaron, no me dijeron nada. Y el doctor ese sí me dijo, todo como era, lo que has pasado no ha sido fácil. Es como me dijo, todo, tú sabes, me dijo, cuánto cuesta esa operación, me dijo. No, le dije, cuesta millón y medio, me dijo. Ay, Dios. ¿Cuánto estás pagando, me dijo? Yo no estoy pagando nada. No tengo cómo. Y me dijo, no te creo. No, le dije, no estoy pagando nada. Sí que tienes, me dijo, de parte tuya, me dijo. No sé, ¿qué tendrás? Así. Solo Dios, le dije. Él está conmigo. Y me dijo, no, pues, te digo, me dijo. Vas a vivir con estos dolores, porque son fuertísimos. Me dio medicamentos. Ahí están. Yo no me los tomo ni a Flor, sabe que no me los tomo. Yo no siento, ahorita yo no tengo ningún dolor. Sí, hay momentos que yo camino, hago trabajo en la casa, ¿verdad? Pero sí, llega un momento que llegan los dolores. Pero siento que es normal, pues, porque todavía no estoy bien del todo. Pero esos dolores no están. Lo siento yo. Y miren ustedes, ¿no? De todo lo que ella ha pasado. Primero cruzó la frontera del Salvador. Primero de Guatemala, no de Guatemala. Te fuisteis de El Salvador a Guatemala, con coyotes ahí. Fue violada. Ella lo dijo, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Cruzó México, que no es, no, ustedes saben, no, los mexicanos se quedan al tanto de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Pero es más difícil cruzar México, porque los mismos latinos son bien cañijos con sus propios latinos. Más cañijos que los gringos. ¿Cómo tratan a los guatematecos salvadoreños en el mismo México? Vergüenza de veredad. Lo que le han hecho a ella, lo que hacen a muchos. Y luego la aventaron del muro los mismos coyotes. Entre México y Estados Unidos. Y ella sentía que no iba a tener esperanza de recuperarse. Pero Dios es más poderoso. Y activó la fuerza. Y ahorita estás caminando, ¿no? Muéstrales que ya puedes caminar. Porque ella vino aquí con caminadora. No podía caminar, miren. Ay, gloria a Dios. Y la misma fuerza está en ti. Eso es lo que les estoy tratando de decir a todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video